El equipo azul ha venido con todo a la batalla, recuerden a 10 puntos, tercera carrera del día, por el equipo rojo, la cazadora Viviana Michelle, por el equipo azul, Susana Bundis. Concentradas, listas, 3, 2, 1. El equipo azul sufrió la derrota el día viernes. En la primera de las dos batallas, las mujeres ganaron 7 por 0 a las mujeres del equipo azul. Esto prende las alarmas, por supuesto. Para Susana Bundis, para Wilmary Negrona, para Valeria Sofía Rodríguez. Vivo un gran momento el grupo de las mujeres del equipo rojo. Bandera, Susana, bandera. Bandera. 27 carreras entre las dos. 16 victorias para Susana, 11 para Viviana Michelle. Vámonos. Llévate el 7. Llévate el 7 y regresa por el 5. Viriana Herrera y Emanuel Jaques con las indicaciones. Regresa por el 5. Está en la segunda de mis pies. Ahí, ahí. Allá. Vamos. El 8. El 8 que está allá. El 1. El 3 que está ahí. Y el 6. Vamos, está allá. Viviana y el equilibrio. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A romper losas. Ahí es. Dale, suéltalo. Vaya, Susana. Un poquito más abajo que eso, Susana. Revienta. Viviana, la primera losa roja. Bájalo más. Bájalo más. Bájalo más. Ahí. Totalmente sentada, Susana. Con la espalda pegada. A la última etapa del circuito. Revienta, Viviana. Lleva dos, Viviana. Víjalo al lado. Bájalo más, 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 más. Ahí. Ahí. Se enredaba la resortera. Bájalo más. ¡Bájalo, Vivi! Efectiva, Viviana. Le falta una. Está intentando de todas las maneras a Susana buscar el tiro. Revienta, Viviana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La cuarta losa. Es el primer punto del equipo rojo. Arco y flecha. Dos a uno en la pizarra. Reacciona el equipo rojo. Cuarta carrera del día. Ha reaccionado el equipo rojo con el punto de la cazadora. A continuación, los caballeros. Por el equipo rojo, Alberto El Venado Medina. Por el equipo azul, el lobo, Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Guillermo! Toda una tradición de esas cápsulas giratorias. ¡Pelo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente! Cada carrera cuenta para el porcentaje de victorias como siempre ha sido en la competencia y los caballeros entienden que la semana que viene es el turno de ellos Estarán bajo amenaza A organizar los cubos 5 en la segunda de allá 5 en la segunda de allá Agarra el 3 que está ahí mismo Aquí El 8 que está ahí mismo en este lado El 1 que está atrás La segunda Ahí está aquí Aquí, el 1 Vente por el 6 Por el 6 que está aquí en el... Y atrás en lo último está el 7 Vamos, el 6 aquí, eso Aquí La lluvia amenaza con llegar al circuito Hay mucha brisa Este es tu tiro, vamos, que tú lo sabes Parejos en el recorrido a trabajar nuevamente con la resortea y con los esféricos de corcho Se caí Horacio Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás Aprovecha ahí, aprovecha ahí Al tobillo Bájalo, bájalo 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 más Ya Bien, bien, bien Vamos, vamos Estuvo cerca Horacio Échate para atrás rápido, no lo pienses Échate para atrás, eso El esférico tocó el marco Bájalo más, bájalo más, bájalo más, más, más Golpe seco De ambos Llevan una losa cada uno Más atrás, más atrás Ahí está Revienta el venado también Horacio Y precisamente La misma losa Bájalo, bájalo, ahí Ahí está bien Ahí está bien Bájalo, bájalo, ahí Estuvo cerca Horacio Estuvo cerca Horacio Bájalo un poquito, bájalo Están reconectando los esféricos en la parte trasera del área de la puntería Para evitar tener que ir a la parte delantera y estar en la línea de fuego Bájalo más, bájalo más, bájalo más Ahí ya, vámonos Tienes que bajarlo más esa, bájalo a las esquinas Yo te voy a decir, vamos Échate para atrás rápido Bájalo mucho más, mucho más, 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 más Ahí Se les ha complicado este último tiro Revienta el venado, le falta una Con su protección en el brazo derecho Ya recuperado de esa lesión en el antebrazo Va a intentar liquidar esta carrera Allí está Dos a dos la pizarra Punto para Alberto el Venado Medina Que así lo celebra Se ha empatado todo Esta puntería es complicada Yo creo que todas tienen su modo dificultad Pero esta me tocó en la tercera temporada Y batallé un poco Entonces hoy me enfoqué Visualicé el tiro Traté de corregirlo, creo que lo hice bien Di mi punto y eso me da mucha confianza y seguridad para lo que viene Literal que hacías más para atrás y ya topabas ahí en la cosa de esa Entonces era como que ahí tratar de bajarte Literal No, no, esa es la cosa Y no estaban mal, estaban los tiros ahí Sí O sea, yo los veía Y bajaban un sitio antes Sí, literal iban así Entonces, estaban muy buenos los tiros ¿Era más para atrás o más para abajo? Más para atrás y más para abajo Más para atrás y más para abajo